Estos dos chavalines tienen combos muy pero muy chanchos jugando juntos. Ahí medio que tardé pero entró en combo. No sé si... ¡Listo! Algo así de magia vamos a tirar a continuación. ¿Qué onda? ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andan esas bestias? ¡Mortalenas! Bienvenidos guachos. Bienvenidos. Bueno, como ya vieron vamos a jugar con estos dos changuitos. Ponemos ahí dificultad, super experto. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué acontece. Muchas gracias gente, como les digo siempre, por el apoyo, el aguante y la buena onda. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. ¿Me saldrá algo? Opa, delantero. No he pedido una piña todavía, eh. Ahí está. Bueno, tan mal no estamos, eh. Opa. Congela así. Confirma. Muy bien. No tengo barras para utilizar a Scorpion. ¡Uy! Cualquiera fue eso. A ver si me sale... Ah, mirá. Tengo Scorpion ahí. No sabía bien cómo definir el combo. ¡Ey! Pero estamos excelentes, eh. ¡Comete el pan! Listo. Buenísimo. Buenísimo, loco. Buenísimo. No hice un combo súper re loco, pero se nota. Se nota el level de estos changuitos. Buenísimo. Buenísimo. Lo que pega, hermano. Vamos a meter un toque a Scorpion. Damos reset. ¡Ay! No me salió. Hay que cambiarlo muy rápido. Hacer dos pasos para adelante. Tengo los totales. ¡Vamos! ¡Vamos! Llega así. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Y acá cómo lo defino. La dudé mucho. No sabía. ¡Upa! Llega. ¡Sí! ¡Qué lindo! Creo que llega. Bueno. Bastante bien, vamos, eh. ¡No! ¡Upa! No llegó. Tenía que estar más atento yo. Bueno. Pensé que me iba a tirar el cuchillo, pero no. Y ahora sí. Y ahora sí. Bueno. ¿Todavía no dejaste tu like, chango? Dejame tu like. Para que estoy medio despeinado. Ahí está. Así parezco más macho todavía. El pelo va ahí. Chango, dejame tu like. Dejá un comentario. Y si querés, suscríbete. Pero un comentario por persona es lo que pido. ¿Listo? ¡Uy! Arranca la pelea. Y bueno. Ando así sin remera, chabón. Porque es un re calor. Como pueden ver, el ventilador está ahí sin usarse. Pero estaría... Estaría muy lindo que pueda usar el ventilador. No lo uso porque ya saben que molesta con el micrófono. Para que me están... Cajando en rompada, amigo. ¡Para! ¿Podés parar un poquito? Ah, la única manera que tiene la máquina de zafar del reset, si lo hago bien... Es llamando al compañero. O sea, intercambiando al compañero. ¡Ay! Medio que en el rincón no practica el timing. Así que estamos complicados ahí. Bueno, la mata así, mirá. Totalmente imbloqueable. Bueno, vamos a apagar las luces. Así me da menos calor. Pagamos esta. Y esta. Listo. Ahora sí, estamos totalmente a oscuras. Bueno, va a ser el combito del rincón, que creo que era así. Ahí. Y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué buen equipo, loco! ¡Qué buen equipo! ¡No! Ahí tengo barra para hacerle... El imploqueable y tardé en tirarlo. Bueno. Estábamos banqueando, pero estábamos jugando bien igual. Mataba a bruja. Y a esta la mato con el combito de este nomás. Lo mato con reset. No, amigo. Muy chancho. Muy chancho. Muy chancho el dúo. Gente. En serio. Gracias por el aguante. Me estoy muriendo de calor. Acá parece que va a llover, pero aún así hace 27, 29 grados. No sé cuánto debe hacer. Voy a empezar a chiva ahora, eh. Ojo. ¿Qué haces, morocho? Pará un poco. Ahí está. Me apuré. Me apuré. Lleva un timing. Después del fueguito hay que hacer dos pasos para adelante. Opa. Quise cambiar de lado, pero a lo mejor. Como decía, dos pasos para adelante y esperar un cachitito. Es el reset de la muerte. Si te sale, saca mucho daño. Vamos a tener a Shorpeon, a ver. Viene ahí delante aéreo. Freddy con de todo. Ahí. Vení. Vení. Bueno, espero el tres días. Dale, Freddy. Esperamos. Ahí está. La macana es que se puede escapar si esperamos mucho. ¿Lo matamos o no? Sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, ¿por qué no dice el imbloqueable? Que sería así, mirá. Bueno, sí se defiende, ¿no? Uh, se largó una relluvia, amigo. Espero que no se corte la luga. No. Era para matarlo ahí. Le dio todo. Bueno, estamos bien. A ver el reset. Qué bien, qué lindo. ¿Cómo está pegando esto, muchacho, guacho? Bien, pom, pam. Ah, se le tiraba este. Te moriste. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Se largó la lluvia, muchachos. Qué lindo. Pero que no me corten la luz. Por favor. Bueno, se viene el cabal. Cabal es el que más me complica. ¿Qué? Vení. Por favor. Ya viene el cabal. ¿Para qué te traje? Bien, la confirmación. Perdón. No. ¿Vieron? Le dije, si cambia justo, me complica. Me jode. Ah, el sub-cero, ¿qué creo? Bien. Creo que lo mato así. No. No. No, no llega. ¿Y ahora? Ahora sí llega y lo mato, ¿eh? Esperamos. Sí. Salió re bien. No. No. ¿Cómo lo llevó? Echamos. Fechazo. Listo. Qué buena dupla, amigo. Ya que la gente lo pidió, acá lo tienen. ¿Qué? No llega este gano. Venga. ¿Qué hice? ¿Qué hizo? Che, está jugando mucho sub-cero, ¿no? ¿Y Scorpion? ¿Va a poner Scorpion? Vamos a hacer que demuestre. Que demuestre el nivel. Bien. Se enojó Scorpion. Se enojó Scorpion. Venga. Y vamos a matarlo así, ¿verdad? Para la gente que pregunta. Uh, Flowers. Que pregunta. ¿Cómo hacer patada teleport? Lo tenés que hacer rápido. En el combo de Scorpion, ¿no? Hablando. Y si no te sale patada teleport. Prueba piña teleport. Hice un video explicando las otras posibilidades. No sé. Investiguen. Pongan. Che hizo la bestia. Tutorial Scorpion. Yo sé. Le va a salir. Pará, estamos cobrando. Uy. Y hacemos esto. Qué lindo. Qué lindo como Andrés. Ahí está. Compacho. Qué lindo lo que joga, amigo. Lo hice muy rápido. Pim, pum, pam. No. ¿Lo mato? No. Un animal. Un animal. Me está gustando mucho Scorpion, ¿eh? Venga. Vamos a meter a Shapsero para Reset. Igual no lo estoy haciendo con el timing perfecto. Vamos a hacer este. Timba. No llega. Uepa. Para, amigo. Se muere el policía. Se muere el policía. Se muere el policía. Muere. Listo. Y lo mato con este, ¿eh? Muy bien. Muy bien este team. Quería ver si cambié la cámara. Si estaba enfocando el juego por ahí. Y no veía nada del juego. Y está. Mi cara no hace, ¿entiendes? Todo mal hacía el chabón. Pero bueno, estamos acá. Creo que el tiempo vio bastante bien. A ver. Sí. Estamos perfectos. ¡Uepa! ¡Wey! No, muy bien. No me veía que Nulsayu se enojó, ¿no? Vení. Venga. Claro, tardé mucho. ¡Bimba! ¡Bimba! Muy bien. Uy, cómo se afó de todo. ¿A ver si me sale esto? No, no me sale. Bueno. No me vas a matar. No me vas a matar. No, 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 no. Me rehuso. Bien. Pensé que le pegaba a Kitana. Por eso tiré el slime. Venga. Todo mal dice, ¿eh? Todo mal dice. No voy a brequear. Pensé que llegaba. Bien. No, lo tenía mejorado. Sí. Pará. Estamos por morir. Estamos por morir. ¡Bueno! Bien. Creo que la maté. Ahí está. ¡Uy! Me costó una banda. Volaba para todos lados. Está loca. Bien. Concentración. Tiramos reset. Qué chancho jugar así, ¿eh? Ay, justito. Salte. Muy buena. Excelente. A ver si me deja. No. Qué. Gobir. No me tiré el poder. Confirmamos todo. Y lo mato. Vamos a cambiar de lado. No. Excelente. La presión. Todo. El teleport creo que... Si se defiende el rival, el teleport mejorado, queda más 10. Bien. Bueno, la liquidamos con... Ahí está. Más 10 creo que queda. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da prioridad a que sigamos presionando. Pero lo tenemos que hacer, obviamente, en el timing exacto. Para aprovechar el más 10. Bueno, vamos a ver qué acontece con estos bichos. Si, se agarró la lluvia. Si, cualquier cosa. No me ha cambiado a sub cero por eso. Ahí. Queda totalmente regalado. ¡Ew! Dale. Está peleado. Ahí está. Muy bien. Defendido abajo. No. Regalado. Y estamos... Estamos cobrando. Ojo. Se está en teleport. Bien. Briqueado. Lo agarramos. Se viene... No me salió. Parece que lo mataba, amigo. ¿Lo mato con esto? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, eh. Listo. Apenas entró. Patada. Creo que si lo temías bien a eso, el rival no se puede defender. Buenísimo el gancho. Llega. Sí, papá. Cambiame bien. 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 No entra. Uh, entró. Claro. Tiró todas las barras. No. Estoy haciendo cualquiera. Dale. No me sale. El... Eso no me salía. Mira que rica cola. ¿Va a matarlo? Por favor. ¿Va a matarlo? Por favor. No me sale. Oye. No. Me sale con Scorpion. El armor. Ahí está. Muy buena La confirmación de Scorpion ahí en el aire Después continuando con teleport, cadena Muy, muy fachero Bueno, ya casi lo tenemos Este costó un poco me parece Vamos a los siguientes muñecos Pensé que no me salió acá Opa Como me encanta hacer la patada Listo, molesta La patadita y dejar el clon está buenísimo Es muy molesto Opa Ahora mi reset ¿Cuánto reset quiere? Sí Scorpion, ven y esperá un buen rato Que me estoy aburriendo Aquí está Y... Muy bien Muy bien 10 ¿Cómo juega el equipo? Acuérdense muchachos de comentar Por favor No estoy gropeando tanto No estoy jugando mal Me está gustando mucho Cómo está quedando el video ¡Guapa! Eh, vamos a cambiarlo Uh, otro armor Bien What the fuck Salta de nuevo A ver Bueno No ¿Qué, qué, qué, qué? A ver Al revés de hacerlo o no A tu casa Pedazo de furro ¿Qué? Estoy saltando muy antes me parece Bien Vamos a hacer el combo este Bueno A ver Otra oportunidad Ahora sí No me tiró la cadenita Creo que lo maté, eh No Una animalada Una animalada Lo que pegan Estos tipos, chabón Están loquísimos Bueno, vamos a aprovechar A tomar agua Un momento de agua Antes que me deshidrate No puedo hacer Tanto calor Vamos Bueno Ya arrancamos así Linda patadita Ay Bien Eh No sé No sé por qué dices No entro ¿Sí? ¿Sí? Sí, hermano Sí, hermano Vení A ver si lo mato con esto Ay, patadita de hielo No funcionó Bueno, ahí está Bueno, vamos a finalizarlo Con Scorpion Muy buenos los dos Vení Vení Ay, no me tiro el teleport No me está tirando el teleport Ahí está Bueno, quiero mostrarle El armor de Scorpion Miren Está rotísimo, amigo No lo va a matar ¿Con qué lo matamos? ¿Con qué lo matamos? Armor Y ya Muy buena La dupla Me gustó Me gustó Las chanchadas que hacen Si dominás eso El rival no tiene chance Es mucho daño Aparte también se puede hacer Sin barra Se lo voy a mostrar rápido En el entrenamiento Mientras ustedes me van dejando El comentario Yo me voy a entrenamiento Dijen un puntito, muchachos Y muchachas Ya saben Dale, dale, dale Sáltame esto Sáltame esto Vamos a mostrar Cómo hacer sin barra Que creo que lo hice Acá en el video Pero Por si no les quedó claro Vamos a hacer Con Scorpion Miren Presten atención Pay attention Si así hay que hablar en inglés Y acá Bueno, una vez que lo agarramos ¿Qué hice mal? Con este Metemos al sub-zero rápido Y tiramos esto Pero esto lleva a su timing Pará Vamos a hacer este Que entra mejor No sé si lo hago rápido Lo que hice fue Lo metí Enseguida Y mantuve Atrás triángulo Eso no hay que hacer Una vez que metes al sub-zero Haces dos pasos para adelante Y ahí sí Mantenés Atrás Triángulo Para que no me salió Spameas El L1 Para que entre Ahí Uy Hice cualquier cosa Y ahí entra Y bueno Ustedes van fijándose El timing Cómo llegar Pero ese sería Cómo agarrarlo Creo que también Se puede hacer con Esta porquería Pero si o si Tienes que dar dos pasos Para adelante O si no hace eso Última Demostración Ustedes se van fijando Cuál le conviene más Cuál le enganchan El timing Mejor Bueno Muchachos Estoy acá con Todo en la oscuridad Vamos a prender Tenemos luces Me retiro Espero que les haya gustado Yo estoy todo chivado Todo respirado Nos vemos Hasta la próxima ¿Les parece? Comenten Chabón Comenten Mirá Me aparece todo Todo sin ropa Comenten Uy apretaré a apagar Bueno Nos vemos Chavales Adiós